Ecuadorianos, lo sucedido entre la noche de ayer y el día de hoy en Guayaquil y Esmeraldas muestra claramente los límites que la delincuencia organizada transnacional a la que estamos combatiendo está dispuesta a traspasar. Estos actos de sabotaje y terrorismo son, por así decirlo, una declaratoria de guerra abierta contra el Estado de Derecho, el gobierno y contra todos ustedes, los ciudadanos. Señor director del ENAI y señores de la policía, este es el último llamado que se les hace para que regresen a nuestra gente del pabellón 2. Son ustedes los responsables de la muerte de personas inocentes, policías, funcionarios del ENAI, señores guías y familiares de policía y de mucha gente inocente que no tiene nada que ver en esto por culpa del director del ENAI que está vendiendo nuestro pabellón. Este es el último llamado que se les hace. Si en una hora no regresan a nuestra gente al pabellón 2, empezaremos a poner bombas en terminales, tías, tutis, moles, en los puentes donde haya bastante tráfico de personas inocentes. Así que se les hace un llamado a que el señor del ENAI y los señores policías y el señor presidente tomen conciencia de esto y regresen a nuestros hermanitos al pabellón 2, los chonet killer. Si no, empezaremos con las muertes violentas, gasolineras. Todo lugar que sea concurrido con bastante gente inocente será exterminado por culpa de ustedes. Y lo cumplieron. Sembraron terror en Guayaquil y en Esmeraldas la madrugada de este martes. Delincuentes que asesinaron a 5 policías, hirieron a otros 2, quemaron carros, un autobús escolar, lanzaron bombas a gasolineras a las oficinas del alcalde del Cantón de Durán, dispararon contra unidades de policías comunitarias y capturaron como rehenes a 8 guías penitenciarios. Todo en menos de 24 horas. Esta fue la respuesta de las bandas delincuenciales por el operativo de traslado de presos de dos pabellones de la penitenciaría del litoral en Guayaquil que estaba bajo su control. Sigue estando. Es una reacción a las acciones del Estado para el orden y seguridad del país, declaraba el ministro del Interior Juan Zapata. Después de los atentados que continuaron todo el día, el presidente Guillermo Lazo volvió a decretar un estado de excepción y toque de queda desde las 9 de la noche en Guayaquil y Esmeraldas. Es la sexta vez que ocurre en el último año. Es una declaratoria de guerra abierta contra el Estado de Derecho, el gobierno y contra todos los ciudadanos, dijo el presidente en un mensaje a la Nación, tras el que informó que estará en Guayaquil para liderar el puesto de mando unificado después de cancelar un viaje familiar que tenía planeado por el día feriado de los muertos a Orlando, Florida, en los Estados Unidos. La cronología de los ataques muestran cómo fueron coordinados estas bandas criminales del narcotráfico, por cierto, muy allegadas y se dice aliadas del cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes las autoridades han atribuido estos ataques que empezaron pasada la medianoche en el interior de la penitenciaría del litoral. Según explicó el comandante de la policía, Fausto Salinas, el primer atentado fue contra un taxi que explotó en una gasolinera en Guayaquil, que está ubicada al lado de un retén de la policía. Casi al mismo tiempo, en otro punto de la ciudad dispararon contra dos policías, uno de ellos se encuentra en estado crítico. Tres minutos después, otro coche bomba detonó fuera de la unidad de la policía comunitaria del barrio de Alborada, un sector densamente poblado. En la ciudad de Esmeraldas, al norte del país, el ambiente de terror era similar. A la 1.42 hora local explotó un carro bomba cerca de un centro de salud, otro en una gasolinera y una unidad de policía comunitaria recibió una ráfaga de disparos. De manera simultánea, otro carro explotó en Guayaquil y dos policías que patrullaban en el sector del suburbio al sur de la ciudad fueron acribillados en el coche. En el parqueadero de la terminal terrestre de la zona de Pascuales detonaron un coche que estaba junto a los andenes de autobuses urbanos. Cerca de ese lugar lanzaron explosivos contra otra unidad de policía comunitaria de la localidad. Los ataques continuaron todo el día contra policías del Cantón Durán, otra de las ciudades más violentas del país. Nuestras unidades de inteligencia y de investigación están trabajando hasta dar con los responsables de estos hechos violentos, añadió el ministro Zapata, pero en 24 horas solo habían detenido a ocho personas que estarían vinculadas con los crímenes contra los policías. En lo que va del año, Ecuador suma ya 3.600 muertes violentas, cuando en todo 2021 los homicidios registrados fueron 1.160. En la provincia de Guayas, que pertenece a Guayaquil, el ritmo de asesinatos es tres veces mayor que el año pasado, alcanzando una tasa de 37 homicidios por cada 100.000 habitantes. En la provincia de Esmeraldas, que limita con Colombia y que es parte de la ruta del tráfico de drogas, la situación es aún más grave. Este lunes amaneció con dos cadáveres sin cabeza colgados de un puente frente a una escuela. La provincia, con 430 homicidios frente a los 110 del año 2021, tiene la tasa de homicidios más alta de la historia del país, 64 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Tras los ataques con coche bomba, desplegaron panfletos los grupos criminales que presuntamente estarían ligados con el cártel Jalisco Nueva Generación, el cual se ha expandido en presencia más allá del territorio mexicano, al igual que el cártel de Sinaloa, en esta búsqueda por ampliar el mercado transnacional de las drogas. En la noche del 31 de octubre, se habían reportado alertas desde la penitenciaría del litoral debido al supuesto traslado de reos que estaban ubicados en los pabellones 8 y 9, quienes presuntamente estarían bajo el cobijo de bandas criminales conocidas como Los Lobos y Los Tigerones. Fue así que esa mañana se desplegaron diversos panfletos firmados por dichos grupos delictivos y por las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación, los cuales iban dirigidos al presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, y al director del Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, Guillermo Rodríguez. Los comunicados fueron encontrados en el exterior de las inmediaciones del canal de televisión RTS, en los que advierten las posibles amenazas en caso de que trasladen a los reos de los pabellones 8 y 9, además de que acusan al director del SNAI que está vendido a los líderes de Los Choneros, otra organización criminal ecuatoriana. Si ustedes llegan a tocar a nuestra gente que se encuentra en los pabellones 8 y 9 de la penitenciaría del litoral, sepan que vamos a usar todo nuestro poder logístico, armamento bélico y todas nuestras tropas que hemos formado. El comunicado concluye con la amenaza de decretar tres días de paro armado en caso de que muevan a su gente. Hasta el momento no se han identificado a los sujetos que habrían desplegado estos panfletos, sin embargo, la influencia del cártel Jalisco Nueva Generación en territorio ecuatoriano ya se había visibilizado anteriormente. Ya habían dejado mensajes intimidantes a principio de octubre en el canal de RTS en Guayaquil que también habría sufrido una especie de atentado cuando dos sujetos armados a bordo de motocicletas abrieron fuego contra las inmediaciones de este lugar. Si bien no se reportaron personas heridas, se desplegó un comunicado por parte de los criminales. En este panfleto lanzaron amenazas contra el diario La Extra debido a que supuestamente malinformaba a la ciudadanía. Por ello advirtieron que su venta estaba prohibida en las ciudades Esmeraldas, Cuenca, Machala y Guayaquil. De lo contrario, amenazaron con matar a quienes no acataran las órdenes. Incluso se mencionó de manera directa al director nacional de este medio, La Extra, donde te escondas te vamos a matar, se leía en el mensaje firmado por La Nueva Generación. De acuerdo con informes locales, la banda criminal de Los Lobos se habría agrupado con los Pipos, los Choni Killers y los Tiguerones para formar La Nueva Generación y así disputar el territorio a los Choneros. La guerra estaría motivada por controlar el envío de cocaína principalmente a Estados Unidos y juntos se respondería a una guerra contra el cártel de Sinaloa a nombre del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto es lo que está viviendo Ecuador en estos días. La delincuencia transnacional vergonzosamente mexicana ha infiltrado a este país y ha provocado las desgracias que hemos visto en los últimos meses, las masacres en los penales y ahora esta ola de atentados, atentados contra la gente inocente, colocaron coches bomba, los hicieron estallar, no les importó, fuerte, muy, muy fuerte la situación en Ecuador, ojalá lo puedan resolver. Acaba de haber balacera aquí en el shopping, adentro del shopping, se me tiró la gente. Balacera, balacera. Ahí bala, ahí bala aquí dentro del shopping. Oye, había gente. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice mensaje importante y suscríbete.